Queda así, es allí donde tomarás la chiva adecuada. Después de iniciar nuestra travesía a las 7 y 30 de la mañana que salió nuestro transporte desde la terminal de Albrook, hemos llegado, fue un recorrido de casi 6 horas aproximadamente, una aventura, a pesar de la cantidad de horas que pudimos durar en carretera, el viaje es muy cómodo, es muy suave, las carreteras de Panamá están súper bien cuidadas, no te pierdas, ya, ya, ya.